El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, declaró que el ordenamiento de los vehículos chocolate en el estado no busca perseguir y castigar a los usuarios, sino de identificar quiénes son los propietarios, pues dijo el 80% de los vehículos registrados en la entidad se cometen en vehículos irregulares. No es cuestión de regularización o de ordenar nada más el parque vehicular, es un problema de seguridad. El 80% de los crímenes que se cometen en vehículos, asaltos, atropellos, carros que usa para homicidios, son carros que no están legales aquí en el estado de California. Por eso es tan importante, no estamos hablando nada más de que queremos que la gente regularice su carro y le saque placas. Ese no es el tema. El tema primordial electoral es la inseguridad que generan estos carros. Al término de la mesa de trabajo por la paz de este jueves, el mandatario comentó que la estrategia de seguridad implementada de noviembre del año pasado a la fecha ha generado resultados positivos, pues la tasa de homicidios diarios ha disminuido considerablemente. Quiero decir que lo básico de estas reuniones es el análisis de cómo van los índices de homicidios. Y esta fue una semana, yo considero una semana muy buena, la mejor que he tenido yo de que soy gobernador. Empezamos un día de tres muertos, tres muertos, cinco, cinco y otra vez tres, cuando eran diez, quince, dieciocho, veinte, veinticinco muertos por día en el estado. Entonces, no creo que la estrategia está funcionando. Quisiéramos obviamente que fuera cero, pero en una ciudad y un estado como Baja California, y en lo particular en Tijuana, que tiene tanta población flotante, es muy difícil tener un control absoluto sobre la inseguridad. Reconoció que parte de estos logros son producto de la coordinación intergubernamental, así como las jornadas implementadas en todos los municipios. La coordinación que estamos teniendo con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Guardia Estatal, con la Policía Municipal y en sí la sociedad, ya coordinados, y ahora lo vemos con las jornadas de paz, se está viendo un resultado muy rápido. Entonces yo estoy muy contento y optimista de que vamos a resolver el problema de la inseguridad en su gran escala. Asimismo, se dio a conocer que a través de pláticas con ejidatarios de zonas como Ojo de Agua, Villas y Rojo Gómez, se podrán recibir próximamente en donación terrenos para la construcción de hospitales. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.